PIENSA POSITIVO En Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40, el apóstol Pablo declara lo siguiente, hágase todo decentemente y con orden. En España decimos que con la intención basta, pero es necesario cambiar las intenciones por la acción si queremos ver resultados en nuestra vida. Toda acción siempre provocará un cambio y es por ello que debemos actuar de forma organizada. En todo momento necesitamos saber qué hacer y con quién debemos unirnos para lograrlo. Es imprescindible saber el tiempo que tendremos que invertir y cuándo dispondremos de ese tiempo para hacerlo correctamente. Pero la fecha límite para cumplir con los objetivos de nuestro proyecto juega sin duda un papel decisivo. Sin prioridades, sin orden y sin control, es imposible obtener resultados. Todos nuestros pensamientos están conectados entre sí y cada pensamiento forma parte de todo nuestro mapa mental. Cuando damos espacio en nuestra mente a pensamientos tóxicos, a pensamientos evasivos o nos alimentamos de falsas ideologías, rompemos el orden y la estructura organizacional de nuestros pensamientos, perdemos la visión global y el control de nuestra vida. Definimos nuestros objetivos desde distintos planos de observación. El primer nivel de observación es un plano general que nos permite observar toda nuestra existencia, lo que somos a nivel global, desde que nacemos hasta que morimos, e incluye nuestro pasado, nuestro presente y también nuestro futuro. Y así tomamos conciencia de quién somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. El segundo nivel de observación nos permite tomar conciencia de los aspectos clave de nuestra vida. ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? El tercer plano de observación nos acerca a la categorización y al establecimiento del orden de prioridades. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Y qué resultados tendrá en el futuro? Esto nos mueve a la acción y nos sitúa en el cuarto plano de observación que nos define el qué, el cómo y el cuándo de nuestra realidad presente. Sin objetivos, la vida no tiene sentido, pero sin acción, los objetivos no tienen sentido. La vida consiste en actuar y hacerlo en el momento justo, con la intensidad adecuada, con la mejor actitud y con las personas indicadas, y todo ello decentemente y con orden. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.